¡Ajá! Y aquí seguimos ¡Sélel Jesúsito Reyes! ¡Sélel Jesús! ¡Au! ¡Compadre Bravo! ¡Este lo tiene un pobre saludote! ¡Ajá! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Atormenta y apresón De luz en el cielo Nuevamente brilla el sol Daré tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ven al sombra, tígame el gol Pero ya están aburridas en lo mejor y lo peor Tenemos que beberla ¡Este pasa! ¡Que derriba la muralla! Deja de boca en ella Eso sí comienza tanto Que no tiene razón En el fondo Porque yo con el alma Y te a pedazos vuelves a comenzar Antes de cero Y así que seguimos Y así suena Telecomia como Brian ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Atormenta y apresón De luz en el cielo Nuevamente brilla el sol Daré tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? En la sombra del balcón, en la aburrida, lo recuerdo es lo peor, tenemos que vivirlo. ¿Qué te pasa? Que arriba la muralla, deja de buscarle a ella, son cinco pies a ratos que no tienen razón. En el mundo igual que yo, con el alma ya a pedazos, vuelves a comenzar el deseo. ¿Qué te pasa? Quedamos del disco en vivo de lo bueno, lo mejor, por acá pues, con nuestro camarada, los Tiri Cumbia, pues en esta noche, en la voz de mi compa Brian, por acá, bienvenido por acá, pues, a los que seguimos avanzando con más de los temas bonitos.